Tango negro, tango negro Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandinga, congos y minas, repiten en el compás Los toques de su sabuel, porocotó, porocotó, chachás Mandinga, congos y minas, repiten en el compás Los toques de su sabuel, porocotó, porocotó, chachás Porocotó, 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 chachás Porocotó, 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 chachás ¡Gracias! Tango negro, tango negro La cosa se puso mal No hay más gauchos, más horquitos Y más venitas que ya no están Tango negro, tango negro Los tambores no suenan más Los reyes están de luto Ya nadie lo va a clamar Más tarde fueron saliendo En compasas de carnaval Pero el rito se fue perdiendo Al morir, se va al tazar Mandinga con gozimina Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocotó, borocotó, chachás Mandinga con gozimina Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocotó, borocotó, chachás Borocotó, borocotó, borocotó Borocotó, 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 chachás Borocotó, 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 chachás ¡Gracias! ¡Gracias!